Si Mundo Experto Isi nos presenta los mejores momentos del partido La arbitraje de Diego Flores para este primer duelo de la fecha número 5 del Ascenso Betson 2022 Minuto 9 y tenemos esta situación con el cabezazo de Benjamín Vidal tras el centro de Arturo Sangüesa Uno que le pega muy bien en las pelotas detenidas Y el otro que sumó en esta temporada a Fernández Vidal A un equipo que por la vía aérea con las pelotas detenidas hizo mucho daño en 2021 Todo Fernández Vidal en posición ofensiva, sale la contra Y aquí empiezan a discutirse las jugadas No es falta de Villagra, la gana bien El centro atrás Y lo que empieza a reclamar Fernández Vidal es falta de Escobar sobre Vidal Efectivamente había un agarrón, primero hay un agarrón de Vidal y después hay un agarrón de Escobar Pero todo se hubiera anulado, así se dice Porque la pelota se le había escapado afuera Al delantero argentino cuando viene el centro Ahí Después llega Escobar Y con una palomita manda la pelota al fondo del arco Se la ganó muy bien Sobre Sangüesa Y después definía a Escobar por el centro El segundo tanto del centro delantero Ahí La pelota está afuera Con Bart Se hubiera anulado Esta acción ofensiva El 1 a 0 para el dueño de casa Minuto 23 Otra acción de pelota detenida Otra vez Sangüesa Esta vez El que anticipa en el primer palo Es Carrasco El mejor agente ofensivo en pelota detenida en 2021 Y esa conexión Sangüesa-Carrasco Que le dio mucho resultado Acansa a tocar Gotti Perdón, antes que Carrasco Y después no cierra Vidal en el segundo palo 5'54 Amarilla para Domínguez Por protestar Una amarilla que al final Va a traer la consecuencia de la expulsión del volante Esta es una gran atajada de Gamonal Porque acá lo mantiene Fernández Vidal En el partido Cabezazo de Escobar El disparo de Díaz Y la muy buena reacción De Gamonal para evitar el gol Corner a favor de Temuco Salida rápida Miren de donde arranca Fabián Espinosa Se lo lleva en velocidad Ya levantó la cabeza dos veces Lo ve a Jarbotlo del medio Control Pausa Pelota para Espinosa Engancha ante Zamorano Y los brazos abiertos Para demostrar el golazo que hizo El volante que tiene Fernández Vidal Que arrancó ahí Corre fácil 70 metros Porque primero se va abriendo Y después va cerrando la carrera Ahí cuando lo busca Jarbotlo Engancha ante Zamorano Y define prácticamente en el punto penal Esa pared es muy buena El recorrido primero cuando toma esa pelota Bien lo dijiste Leo Fácilmente 60 metros de recorrido Con balón controlado 60-70 tranquilamente Sí Después la pared de Jarbotlo La entrega de Jarbotlo es muy buena Quiere decir De la tremenda y exquisita definición De Fabián Espinosa Porque tenía la otra alternativa Que es envolver la pelota Es decir pegarle con el borde interno Buscando el palo izquierdo de Claudio González Efectivamente vuelca su cuerpo hacia la izquierda Y él le cambia la trayectoria Golazo de Fabián Espinosa Ya habían amonestado a Domínguez Había ingresado en el segundo tiempo En el 70 minutos del partido Y ahí lo choca con el hombro Para la jugada Segunda tarjeta amarilla Y expulsado El volante de Temuco Que había ingresado en el lugar de Martín Lara 18 minutos en cancha estuvo Final del partido Temuco 1 Fernández Vial 1 Los mejores momentos del partido Fueron presentados por Mundo Experto Easy Easy